Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches, sobre todo a toda la banda de inconformistas que está acá en búsqueda de un poco de conocimiento. Hoy vamos a hablar de un caso bastante... Sí, pasá. Amor. Sí. ¿Dónde estabas ayer a la noche? ¡Miau! ¡Miau! Vamos a ver y vamos a hablar sobre el caso de Gil Pereg. Este muchacho que en las últimas semanas habría tomado una relevancia muy importante a nivel nacional es un caso de la ciudad de Mendoza donde, bueno, se lo vio haciéndose pasar por un gato. O sea, no sé cómo hacerlo. O así, no sé. Sí, haciéndose pasar por un gato en un juicio. Ahora van a ver las imágenes. Y me llamaron de radio, me llamaron de la televisión. Y yo la verdad que quería alejarme un poco de los medios tradicionales porque yo no soy perito. De hecho, yo estaba habilitado para ser perito. Tenía que rendir un examen. Decidí no hacerlo porque mi única finalidad con todo esto es educar a la población en lo que refiero a la comunicación no verbal. No me interesa estar metido en juicios y haciendo las pericias porque demoran muchísimo tiempo. Y aparte, no me interesa. La realidad es esa. Entonces, lo que sí me interesa es que veamos entre nosotros, que yo les pueda contar un poquitito de qué se trata esto de la congruencia. Que muchas veces yo les nombro en los videos de saber un poco del contexto y, por supuesto, de las combinaciones. Vamos a ver este caso. Vamos a ver una nota que le hicieron a él antes de que sucediera un hecho importante. Ahora les voy a contar. Y después vamos a ver lo sucedido en el juicio. Habían desaparecido la mamá y la tía de este Gil. No es un adjetivo hacia el sujeto. Se llama así. Habían desaparecido, tanto la tía como la madre de Gil. Y no se la encontraban. Se hicieron un allanamiento en la casa de este muchacho. Y no encontraron nada en principio. La gente de TN se acercó a hacerle una nota. Y vamos a ver lo que él decía en esa nota. Y vamos a analizarlo. Buscando. Lo único que yo sé es lo que me hicieron acá, el quilombo, que me hicieron acá, el pedo. Nada más. Este claramente no es un video en YouTube. Por ende, vamos a tener que pararlo como podamos. Bueno, este es el muchacho días antes de que se encuentre el cuerpo de la madre y de la tía enterrado en el patio trasero de su casa. Lo que hicieron acá, ellos no me cuentan nada. No me dicen qué están haciendo, qué están investigando, no me dicen nada. Claramente es un sujeto que no es de acá. Todo el mundo me decía, Frank, ¿cómo puede ser que tiene un DNI de 93 millones? Yo esto lo subí en mi Instagram para saber las opiniones que tenían hace unos días atrás. Tuvo un montón de repercusión. La gente me mandaba diciendo, Frank, ¿qué opinás? Frank, ¿qué opinás? Bueno, evidentemente es un sujeto que no es argentino. Tiene DNI de 93 millones. Entonces, claramente por ahí. Y bueno, por supuesto, en el video que yo subí a Instagram no se lo veía hablando. Entonces no se sabía que era argentino o que no era argentino. Pero claramente se le ve con una tonalidad, con un acento que lógicamente no es argentino. Acá lo que se puede ver interesante dentro de esta entrevista es que no hay ningún tipo de contacto visual. Ni con la persona que le está haciendo la entrevista, ni con la cámara. Por ende, hay muchas personas que cuando están mintiendo, hacer contacto visual les cuesta un montonazo. Y eso es algo propio de los seres humanos. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la mirada. La mirada tiene una cuestión, hay una cuestión artística, hay una cuestión científica. El nervio óptico que lleva hasta lo más profundo del cerebro. En fin, hay un montón de cosas que yo les podría explicar. Pero en definitiva, desde el sentido artístico, que es donde yo quería apuntar, se dice que, esto lo decía Da Vinci, que los ojos son el espejo del alma. Entonces muchas veces cuando vos me estás mirando y al mismo tiempo querés mentir, se te hace mucho más difícil. Por eso uno tiende a evitar el contacto visual. ¿Sabes lo que se puede ver acá? Que hay una contracción de los músculos del aparato fonador. Porque está teniendo algunos picos muy altos en lo que refiere a la tonalidad. Estoy viendo el lenguaje paraverbal acá. Y eso es propio de la ansiedad que nos produce que nosotros tensemos todo el aparato fonador. Fíjense cuando dice acá, estamos acá. Eso es propio de irse. Porque yo puedo decir, vinimos acá. Y no estoy diciendo, vinimos acá. Vinimos acá. Vinimos acá. Se entendió. Y ellos tampoco no han encontrado. Tiene una voz súper gruesa. Y ellos tampoco encontraron aquí. Es como que. O te está. El embriague no está funcionando bien. O estás demasiado nervioso. O ninguna cosa. Lo más importante acá es la ausencia de contacto visual. Que yo quiero que ustedes lo tomen como un puntapié inicial. Fíjense que está todo el tiempo mirando abajo hacia la izquierda. Y en ese abajo hacia la izquierda. Ustedes tienen la imagen espejada. Pero está mirando abajo hacia su izquierda. Hay un diálogo interno constante. Ese diálogo interno de no decir más de lo que debería. Esto y trayendo a colación la PNL. Es muy relevante. Porque está con el freno de mano puesto. Intentando no salirse del control. Y no decir más de lo que tiene que decir. Él está reclamando. Diciendo que por favor que quieren que aparezcan vivas. Y bla bla bla. Pero nunca hay contacto visual. Ni con la persona que le está haciendo la pregunta. Ni con la cámara. Si vos. Estás realmente interesado. De que haya alguien. Que esté en contra. O que se encuentren. O lo que sea. Estás pidiendo. Y para pedir inconscientemente miramos. Aunque sea en algún momento. Después por vergüenza podemos tirar la mirada hacia abajo. Pero una mirada más de sumisión. Una mirada hacia abajo. No hacia un costado. Sino hacia abajo. Esa mirada de por favor escúchenme. Esa es una mirada de sumisión. Donde acá en este caso no lo está haciendo. Está con el freno de mano puesto. Intentando controlar absolutamente todo lo que está diciendo. ¿Podés mostrar cómo es tu casa? No, no se puede ingresar. No se puede ingresar. No se puede mostrar. Fíjense que ahí cuando alguien le gritó algo. Pasó alguien caminando por la calle. Alguien le gritó algo. Y miró. Y quiero que eso también. Ustedes sean conscientes de esa reacción que tuvo. Para tenerla volvemos a lo mismo. Como contexto de lo que vamos a ver después. Alguien lo nombró y él miró. Acuérdense de eso. Alguien le dijo algo. No sé si lo nombró. No sé qué le dijeron. A ver. Miren acá. ¿Cómo es tu casa? No, no se puede. No, no se puede ingresar. No puede. ¿Eh? Ahí. Alguien pasó por la calle. Se nota como que hay alguien pasando por la calle. Y le grita algo. Y él hace contacto visual. No puede ingresar. No hay nada ahí. Absolutamente no hay nada. Si la policía hubiera encontrado. Y esta postura de estar apoyándose. Sosteniéndose contra algo. Es necesitar el apoyo. O sea, vos no estás saliendo a la televisión casi nunca. Estás re... Hola. ¿Cómo andan? Y te está tirado así. ¿Por qué? Porque... No, no. O sea, vos no te apoyás contra algo. Bueno, esto también uno siempre busca. Que puede llegar a ser por la necesidad de descansar. Pero, por otro lado, necesitan apoyo. En este caso, donde se siente observado. Porque están las cámaras. Le están haciendo preguntas. Están diciendo que no puede entrar a la casa. Y qué sé yo. Él necesita apoyarse en algún lado. Es más allá del apoyo físico. Sino es el apoyo interno que él encuentra en algún lado. Que lo soporte. Y ahí cuando dice que no encontraron ninguna cosa ilegal. Se les goza una sonrisa. Y todo lo... La mejor prueba para usted. Que no encontraron ninguna cosa ilegal. Ahí. O sea, la microexpresión con la contracción simétrica. Del otro lado no se ve. Pero estoy seguro que es una contracción simétrica. De los cigomáticos mayores. Y todas las mentiras que dicen sobre los gatos. Y los animales. Y las compañías. Y la sociedad. Están todas mentiras. Bueno, ahora vamos a ver el juicio del señor Gil. Que pasó un tiempo. Ahora les voy a explicar bien cómo fue la historia. Pero primero veamos las microexpresiones que tiene el señor en este instante. Yo tengo ganas de aportar algo. O sea, mi intención está en decirles. Che, acá hay enojo. Por ejemplo. Que tiene, pero... ¿A qué voy con esto? Que esta expresión, por ejemplo, está completamente fingida. Por la cantidad. Ustedes acuérdense. Miren el video. Miren antes cómo era él. Que él no tenía todo el tiempo contraídas. Las cejas. Producto de que no estaba enojado. Estaba... En ese momento no estaba enojado. De hecho, habían algunas microexpresiones de felicidad. Como ya lo vimos. Y también, bueno. Una incomodidad. Un cierto grado de nerviosismo. Acá está mostrando un enojo. Que... Estamos por iniciar el juicio en su contra. En la sala de debates. Ahí hubo una mirada. Similar a la que vimos antes en la calle. El juicio en su contra. Fíjense la mirada acá. Cómo se dirige hacia la jueza. Eso significa que hay comprensión del mensaje. A ver. Él alega que es un gato. ¿Sí? O sea, en realidad no lo alega él. Porque él dice mí a uno más. Pero su defensa alega que hay un trastorno tremendo. Y que es un gato. ¿Cómo se sentiría un gato adentro de un juicio? ¿Cómo un gato adentro de un juicio? Él está haciendo esto porque está comprendiendo que está siendo juzgado. Entonces quiere alegar ser un gato. Pero existe la comprensión de que un gato está siendo juzgado. ¿Se entiende a dónde apunto? O sea, un gato. Un real gato. Adentro de un juicio estaría caminando. Se acostaría por ahí. ¿Por qué? Porque no entiende que es un juicio. No estaría nervioso. Porque lo están por meter en cana. Porque el gato no entiende. Entonces, la comprensión que es lo que se juzga acá. O que se quiere determinar acá. Si él se está haciendo o no. O sea, si él entiende lo que hizo. O actuó como un gato. A ver, enterró a la madre y a la tía en el patio de su casa. Y puso concreto arriba. Eso claramente un gato no lo puede hacer. Ni siquiera Tom de Tom y Jerry. Entendé que era un tipo bastante inteligente. Podría cubrirlo con cemento. Porque no se le hubiese ocurrido. Bueno, al señor Giles se le ocurrió. Y después empezó a alegar esta alteración. Que bueno, lógicamente la defensa dice que sí. Que ahora les voy a leer exactamente todo lo que dice la defensa. Y cuál es la enfermedad que alega que tiene la defensa. Pero acá lo que se ve es una supuesta comprensión. Porque está siendo juzgado. Y entonces, como está siendo juzgado. Está simplemente maullando. Porque está nervioso el gatito. Pero en realidad, si fuese un gatito no estaría nervioso. Porque no sabría lo que es un juicio. ¿Se comprende cómo en realidad muchas veces el contexto termina determinando muchas cosas? Lógicamente, yo no soy perito. Ni soy psiquiatra para determinar si este muchacho está completamente en Japón. En la China. Bueno, no quiero traer a China a colación. Porque ya veo que se separa la gente. Pero no sé a dónde está. Pero claramente hay una comprensión. Que en definitiva es lo que se tiene que juzgar. O es lo que se tiene que ver para saber si la persona es responsable o no por un delito. Si hubo comprensión al momento de hacerlo. Si uno lo hizo con dolo. Lo hizo con culpa. Hablando puramente desde lo legal. Acá hay una comprensión del mensaje. Y eso no solamente se ve por las microexpresiones faciales. Sino por el lenguaje. Sea en este caso. No es verbal porque está haciendo un miau nada más. Pero se ve claramente que está intentando forzar algo que no lo es. Si usted no hace silencio. Lo voy a tener que sacar de la sala, señor Giltero. Continuar gritando en la sala de debate. Bien. Demasiado, demasiado. Ahí aparece el enojo de la jueza, ¿no? Les quiero leer algunas cosas que son importantes del caso. Como para que ustedes entiendan a dónde apunto con este análisis. Que en realidad no es análisis no verbal. Sino un análisis del caso en general. Dice, de hecho, durante la nueva jornada del juicio. Un oficial de policía le tomó la denuncia por averiguación del paradero de las hermanas. Y lo calificó como muy colaborativo y accesible en todo lo que se requería. O sea, hasta que no encontraron el cuerpo estaba todo chanta. Dijo, se mostraba muy preocupado por encontrar a su tía y a su mamá. Otro testigo sostuvo. En ningún momento de esos días, mientras buscábamos a sus familiares. Actuó como si fuera un gato. Y un funcionario de la división de búsqueda de personas relató. Era coherente. Vestía extravagante y actuaba de forma extraña por momentos. Pero era muy inteligente. Y en un principio lo tomamos como testigo y víctima al mismo tiempo. Aunque estábamos atentos a todo lo que decía. Y algunas cosas no cerraban. A partir de la detención, empezó la metamorfosis de Gil. Primero comenzó a exigir salidas de la cárcel para poder alimentar a sus gatos. Ante la negativa pidió que se los lleve a la celda. Y ante un nuevo en revés, él mismo comenzó a actuar como felino. A fines de febrero de 2019, cuando la justicia lo procesó por el debate de homicidio. Y le trabó un millonario. Embargo, los funcionarios judiciales empezaron a escuchar sus primeros miaus. Se negaba a bañarse o a asearse. Manifestaba aversión al agua. Bla, bla, bla. Y adoptaba poses típicas de los gatos enojados. Tiraba manotazos al aire. Calculo que será eso. Había coincidencias. Que estaban ante una persona con una psiquis muy especial. En rigor, ante alguien que había matado con saña a dos personas de su propia sangre. Y las había enterrado. Y lo ocultó con mucho éxito durante dos semanas. Los especialistas de la mente criminal no lograban ponerse de acuerdo. Mientras los peritos oficiales no advertían una patología que justificara una eventual incompensación de la criminalidad que se le atribuía a Pereg. Los peritos de la parte de la defensa. O sea, sus propios abogados y sus propios peritos. Los contratados y garpados por él. Calculo por el Estado. No sé. Dice que Pereg padece de parafrenia. Un tipo de psicosis delirante crónica. Y también que padece de licantropía. Que refiere a los hombres lobos que aullaban a la luna. Aunque más genéricamente abarcaban a las personas que se creen animales y actúan como tales. Sin embargo, psiquiatras del cuerpo médico forense afirman que las parafrenias son irreductibles. Y además los delirios son crónicos y no se instalan a conveniencia. O sea, en definitiva, los psiquiatras también están aportando desde acá. ¿Qué les quiero decir yo con todo esto? Desde la comunicación no verbal muchas veces no tenemos la respuesta para decir este sujeto es culpable. Por eso yo no doy veredictos dentro de este canal. Simplemente lo que me interesa es que ustedes desde la comunicación no verbal puedan sacar un contexto para poder analizar, juzgar, evaluar mejor las situaciones. En este caso se vio en primera medida un sujeto que lógicamente estaba con el freno de mano puesto. Que no quería dar toda la información. Que hablaba, que se manifestaba, que decía no, acá en mi casa no pueden entrar. Que estaba también al mismo tiempo enojado porque no la encontraban, no encontraron a su familia. Pero más enojado estaban por lo que la policía le haya hecho a él. Porque si ustedes analizan el mensaje de la primera entrevista, ustedes van a ver que en realidad lo que más le molestaba era estar él mismo en un problema. Entonces, desde lo no verbal nosotros podemos intentar sacar un contexto. Por eso es tan importante, y yo se los digo siempre, no me voy a cansar de decírselos, que cuando ustedes van a analizar a alguien es mucho mejor que lo hagan habiendo estudiado al sujeto de manera previa. Porque van a tener una base en la cual van a poder analizar mucho mejor. Si yo, por ejemplo, en esta época me estoy tocando la nariz, muy probablemente la gente que me conozca sabe que tengo alergia. No es que estoy mintiendo todo el rato, sino que tengo alergia. Y eso hace que el análisis de ustedes no sea lo suficientemente certero. Por eso es muy interesante que ustedes siempre analicen la congruencia, el contexto y las combinaciones de los actos. Fíjense acá que existe una comprensión dentro del juicio cuando él mira a la jueza. Existe una búsqueda de la representación de lo que él quiere hacer. Por eso se está recordando las cosas que él planteó seguramente hacer. O que él piensa que va a ayudar a que él, no sé, salga de la cárcel o lo interne en un psiquiátrico. No sé, pero recordemos que la comunicación no verbal es una herramienta más. Esto no viene a reemplazar ni la psicología, ni la psiquiatría, ni tampoco los peritos psiquiátricos, ni nada por el estilo. Es una herramienta más que nos da buenos elementos para lograr ser mucho más abarcativo y mucho más comprensivo con el mensaje. Que en definitiva es lo que siempre tenemos que intentar buscar. Espero que te haya gustado este análisis. No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartirlo con la gente. Y sobre todo tengamos en cuenta el contexto, las combinaciones y las congruencias. No se olviden de eso porque si no los análisis van a estar viciados. Nos vemos muchísimo, pero muchísimo más pronto que tarde.